La televisión. Television. Subir el volumen. Raise the volume. Bajar el volumen. Decrease the volume. Pon otro canal. Put another channel. El canal no está sintonizado. The channel is not tuned. Televisión de pago. Pay TV. Mando a distancia. Remote control. Teletexto. Teletext. Antena parabólica. Satellite dish. Mando a distancia universal. Universal remote control. Antenista. Antenista. Cable de antena. Antenna cable. Televisión por satélite. Satellite television. Grabar un programa. Record a show. Guía de programación. Programming guide. Barra de sonido. Sound bar. Películas en tres dimensiones. Tres dimensional movies. Serie de televisión. TV series. Telenovela. Soap opera. Partido de deportes. Sports match. Espectadores. Spectators. Presentador. Presenter. El telediario. The news. Las noticias. News. Temporizador de apagado automático. Sleep timer. Brillo de pantalla. Screen brightness. Contraste. Contrast. Alta definición. High definition. Soporte de pared. Wall bracket. Pulgadas. Inch. Avance rápido. Fast forward. Retroceder la película. Rewind movie. Entrada de video. Video input. Resolución de pantalla. Screen resolution. Encender la televisión. Turn on the television. Apagar la televisión. Turn off the TV. Sonido digital. Digital sound. Televisión de plasma. Plasma television. Pantalla a plana. Flat screen. Silenciar el volumen. Mute the volume. La televisión.